A invitar a toda la sociedad catamarqueña, principalmente a los jóvenes que nos acompañan esta noche en el encuentro a las 21.30 horas. El encuentro queda en calle Ayacucho Norte, atrás de la UNCA. Queremos hacer una invitación abierta a todas aquellas personas que nos quieran acompañar para comentarles, para transmitirles cuáles son nuestras ideas, cómo es nuestra agrupación y cuáles son nuestros objetivos. Y a partir de ahí, crear una instancia de diálogo, de participación. Queremos escuchar inquietudes y principalmente, en cuanto a los jóvenes, queremos que nos acompañen para poder transmitirles nuestras ideas y escuchar sus inquietudes. Yo creo que principalmente, en la experiencia que hemos tenido en diversas reuniones, los jóvenes están necesitando que los escuchen. Están necesitando un ámbito en donde ellos puedan sentirse contenidos. Hay mucha gente interesante, hay muchos que tienen compromiso, un compromiso social, y que bueno, que hasta el momento no han encontrado algún puente, algo que los acerque, digamos, a hacer política. Hay mucha gente que tiene claro que la política no es lo que se cree, sino que bueno, por ahí los dirigentes son los que no están a la altura de las circunstancias. Entonces, principalmente, lo que los jóvenes necesitan es un incentivo, una instancia en donde ellos puedan sentirse contenidos y puedan expresar sus problemáticas, sus soluciones. Hablando en términos futbolísticos, digamos, lo que los jóvenes necesitan es cancha. Ya no quieren estar en la tribuna, sino, bueno, queremos entrar a la cancha y poder aportar nuestra experiencia, nuestras inquietudes, nuestras ideas.